16 de marzo de 2006, Querétaro, privan de la libertad a seis agentes federales. Para el 3 de agosto de ese año, Jacinta, Teresa y Alberta son sentenciadas a 21 años de prisión. 15 de septiembre de 2009, después de tres años, Jacinta sale del penal de San José, el Alto Querétaro. Seis meses después, Alberta Alcántara y Teresa González son puestas en libertad. Una historia que alcanzó los titulares de México y el mundo. Sin embargo, hoy, a ocho años de estos acontecimientos, solo existe un traductor especializado para que los indígenas entiendan el juicio. Emeterio Charres, un hombre originario del municipio de Colón, Querétaro, su lengua materna es el ñañú o mejor conocido como otomín. Es mi lengua materna, pero es una forma de expresar y de escribir, pues tiene su forma. En efecto, una forma peculiar de interpretar situaciones legales que se complican en cada una de las más de 280 comunidades indígenas que existen en la entidad queretana. Porque no hablamos bien el español y es donde se nos dificulta, por ejemplo, ir a pedir ayuda, asesoría por lo mismo de que no hablamos bien el español. No hablamos bien el español. Autoridades locales realizan un diagnóstico cada tres meses para contabilizar el número de casos indígenas presos. Actualmente se registran 33 personas recluidas en estas condiciones, de las cuales 6 son mujeres. La mayor mayoría son de aquí de Querétaro, aunque también tenemos indígenas de otros estados que están recluidos aquí. El principal delito es homicidio, el segundo es violación y el tercero tiene que ver con robos. Cualquiera que sea la acusación, el objetivo es la justicia en igualdad de condiciones, pero es ahí donde entra la inspiración de este hombre. Primero por vocación, por vocación que siempre me ha gustado conocer las leyes y por muchas y muchas injusticias que yo he visto. Desde el momento que las autoridades le aplican o le hacen preguntas, se pone nerviosa la persona y de ahí se confunde, de ahí se confunde y contesta. Mañana, el panorama actual en el estado de este tipo de situaciones. Andrea Morales, Azteca Noticias.